Cuando te sales de un medio, que ya al final no me pasó gracias a Dios, porque me diversifiqué, este, que ya no estás en un medio y ¿quién eres tú? Cuando todo el mundo te ama, te adora, te dicen típico a ti, no traigas tu cámara ni nada, o sea, y al final realmente quieren salir, y si cuando tú estás acostumbrado a tener amigos de verdad, que yo los conservo desde que nací, te lo juro, o sea, sí duele que de repente, ay, no quiera a mi amiga, es muy complejo, es una fuente que sí te atrae muchas cosas padrísimas, conoces cosas divinas, sin muchos lujos, la verdad te da cosas también muy padres, pero también tienes un coste que pagar y a nivel anímico. Gracias por ver el video.